Bienvenidos a Hechos Primera Línea, nosotras amamos despertar contigo. Feliz inicio de semana para todos, con el ánimo en la cima. A tope, y aunque muchos están de descanso, préndanle a la tele porque hay mucha información, y así comenzamos. Arrancamos esta semana queriendo saber cómo amanecen todos ustedes, así que mándenos un video muy breve de cómo quise su día, o mánden una felicitación, un saludo a alguien especial, aquí de hecho tenemos los mensajes que desde muy tempranito nos empezaron a enviar. Ahí están todos los saludos al aire, mándenos su video para pasarlo aquí en Hechos Primera Línea y despertar a la primera. Exacto, como ellos que despertaron con ánimo, ¿eh? Así es, es momento de irnos una pausa y volvemos a Hechos Primera Línea. ¡Buenos días! ¡Hello, hello! Oigan, aunque es lunes, Puentecito... Sí. Lunes, Puentecito... ¿Lo reinicio? Hay gente que está madrugando con nosotros. Dice por aquí... María Luisa, descansa en paz, el enarrojo. Ángel Arevalo, eso ocurrió en Lagunilla. Marité Álvarez. Bueno, dice en México, necesitan un presidente como Bukele. Mucha gente opina eso, mucha gente opina que el modelo Bukele debería replicarse... En muchos lados. En muchas... Sí, en muchos países de América Latina. O lo amas o lo odias, ¿eh? Porque están los otros que dicen, es un nuevo modelo de dictadura. Mira, mire, si bajó los niveles de seguridad, yo quiero un dictador así. Y muchos dicen, lo que falta es valentía de algunos presidentes de muchos países en donde realmente se atrevan a enfrentar el crimen organizado y la ola de violencia que viven solamente de esta forma. Que sabemos que cada país se rige de diferente forma y que algunos prefieren llevarla por otros lados, pero... Y es que en El Salvador mucha gente perdió la libertad y eso es algo sagrado para todos. Tener la libertad de ir a la tienda de la esquina, comprar lo que necesites comprar, de ir, de caminar con tu hijo y llevarlo a la escuela sin el temor de que te vayan a asesinar, de que vayas a la vecina a decirle hola, buenos días, sin que te vayan a secuestrar en el camino. Y Bukele le volvió esa libertad a los habitantes de El Salvador antes de llegar a Bukele, pues mataban entre 80 y 85 personas por cada 100 mil habitantes. Ahorita es dos. Es nada. Y que justamente por eso la reelección y que la gente le aplaude la valentía, las leyes, las reformas que ha establecido, porque a ellos les ha devuelto muchísimas cosas. Ahora habría que ver que sigue después de esto, porque sabemos que después de que hay un reclutamiento de diferentes células criminales, esto no se va a acabar, no es como que ya tenga un fin. Sí, hay una disminución, pero falta ver qué viene. Y ahora con su posible reelección, pues habría que ver. No, ya no es posible. Ya se religió. Ya se religió. Pero ahora no nos vayamos tan lejos. Pero Erick, todo lo mismo. Ay, gracias. Muchas gracias. Sí, una vez que ya sea de nueva cuenta, presidente y demás, habría que ver qué viene. Es que ya lo es. Sí, y no nos vamos tan lejos. Bueno, ya sigue siendo el presidente de Ecuador, de El Salvador, que por cierto es la primera vez porque en El Salvador no había reelección. Y él acomodó las leyes a su favor para poderse reelegir. Eso es lo que critica muchísima gente. Eso y que tiene la gente de derechos humanos aquí pisándole la yugular, porque según no se respetan los derechos humanos de los presos, pero ellos tampoco respetan los derechos humanos del ciudadano. Tampoco. No respetan el derecho a la vida, no respetan el derecho a la libertad, no respetan el derecho a la educación, porque muchos niños tuvieron que dejar de ir a la escuela para sobrevivir. Y que lo decía hace unos momentos, no nos vamos tan lejos, ¿qué está pasando aquí en México? Lo veíamos en el caso de Guerrero. Decías tú en el asesinato de las familias que no pueden salir ni a la calle. Aquí en cuantas partes de la República Mexicana y que lo hemos normalizado y hablamos de delincuencia todos los santos días. Niños con armas tratando de defenderse en los pueblos, en los ejidos, en los estados, sin clases, porque hay delincuencia por todos lados. Entonces, justamente decían, queremos un presidente como él. Si tiene cosas muy positivas, habría que ver que no todo es miel sobre juelas. Hay muchos detalles, hay muchas cosas que todavía están pendientes sobre la mesa y que cada país tiene sus propias leyes y no es tan sencillo. Dice Alberto Ramos, Bukele, un presidente ejemplar. Es que a mí me encanta. Está bien, si él modificó las leyes a su favor para seguir con esta política de darle o de tener mano dura contra los criminales, buenísimo. ¿De qué otra forma? ¿Cuántas cosas no se han aplicado y que han fracasado una y otra y otra vez? Es todo para la cárcel, cárceles de máxima seguridad, en donde comen todo lo día lo mismo, en donde no ven la luz del sol, en donde están en... O sea, es una cárcel de confinamiento al terrorismo, así lo llaman. Completo. Maravilloso, perfecto. ¿Por qué tener condescendencia con un tipo que va con un arma disparándole a cuanta persona se encuentra en el camino? ¿Por qué tener condescendencia con un secuestrador? ¿Por qué tener condescendencia con un criminal? ¿Por qué? Tal vez soy muy dura, no lo sé, pero me agrada el modelo Bukele. Que ahorita creo que muchos se están aplaudiendo, pero no sé, tengo ciertas reservas porque por ahora, por el momento, hay una cierta restricción en muchas cosas. Pero cuando hubo este estado de emergencia, todo lo que ocurrió. No, 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 no. Algo de vivir sin agua, porque hay crisis de este líquido en Oaxaca. Llega el agua cada 40 días. Por eso nos mandan la historia. Ya vamos a verlo bien hecho primero. Así es, a través de la encuesta de EXI, también estamos al pendiente de Facebook, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales para recibir sus comentarios. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa. Estamos con ustedes Saludos No sé ustedes, pero yo ya tomo café Una galleta de chocolate y me da mucha hiperactividad ¿En serio? Demasiado Demasiado A ver ¿Cómo les fue el fin de semana? Que muchos siguen descansando Que envidia Exactamente, pero aquí estamos nosotros Con ánimo, ¿eh? Porque la noticia Hay muchos conectados en YouTube A pesar de que hay mucha gente de Puente Pensamos que Iban a estar dormidos Que nos iban a levantar Pero no, también aquí en Facebook La gente del Facebook sí como que se quedó dormida Ya se me salió, pero bueno Se me salió el Facebook otra vez A ver, por aquí dice Con mucho frío, Ángel Arevalo Saludos desde Toluca Saludos desde Nicaragua Ay, café de olla de Chiapas Qué rico Extraordinario El de Chiapas Uruapan Guerrero Muy buenos El café de hoy en general, ¿no? Sí Un buen piloncillo Dos, tres tacitas Y a ser feliz Mira, bueno, de lo que comentábamos hace rato Efraín Taboada Aquí los propios partidos políticos Son los líderes de los narcos Así no se puede Pues mira Lo dijo Efraín, ¿eh? Lo dijo Efraín Supongo que es por el tema de Bukele, ¿no? Sí Justo lo que comentábamos Para comentar Una mujer hizo todo Por salvar a sus hijos Luego de que se incendiara Lo que vivimos todos los días En mi caso Por la zona en donde vivo Hay muchas fugas de gas Muchas Muchas fugas de gas En donde la gente Ya hasta que ve situaciones de mucho riesgo Llaman a protección civil No sé si este incendio Es probable, ¿no? Pero no sé si este incendio Habrá sido por una fuga de gas Pero sí me quedo con el ejemplo de la mamá O sea Salvo a sus hijos Salvo a sus hijos Y seguramente muchas mamás Si no es que todas Hacen exactamente lo mismo ¿Y qué hemos visto? Bueno, no sabemos exactamente qué pasó Pero muchos de los que se dan De este tipo de explosiones Dentro de los hogares Tiene que ver con los tanques Que no han sido revisados Con las fugas de gas Con las mangueras Que ya están muy viejas Cortos circuitos Los cortos circuitos Entonces No está de más Y que si hacemos una invitación Tanto a las autoridades Como a la misma gente A que chequen estas mangueras Estos tubos Los cilindros de gas No se digan Algunos ya están muy viejos Te los siguen poniendo Y de pronto tienen fuguitas ahí Entonces Pues sí, el ejemplo de la mamá Pero ¿Cómo podemos prevenirlo? También Claro Cobra vidas Qué tragedia la de esta familia Allá en Monterrey Como también es una tragedia Hablando de incendios Lo que ocurre en Chile Lo que ocurre en Chile Se están quemando hectáreas Y hectáreas Y con eso aflora Y fauna Y lo peor es que fue provocado En realidad Gran porcentaje De los incendios forestales O de los incendios En estos pastizales Son culpa de nosotros Culpa del ser humano Sí Algunos son provocados Otros son por el efecto lupa Otros por la contaminación Diferentes causas Y fíjate que no estamos En la temporada alta De donde se da Cuando vienen las temporadas De sequía En extremo Y de calor Pero es que vamos al revés Están en la temporada alta En Chile y en Australia Están en la temporada alta Porque ya están en verano Tiene sentido Entonces el sol La sequía La lupa El cigarrillo Lo que sea Provoca un incendio De tal magnitud Allá en Valparaíso Se están quemando Y va una cantidad Grotesca de fallecidos Más de 110 personas Hay 200 desaparecidos Está tremendo Entonces Si hay algo Hay que aprender Es justo eso No dejar que en México Lleguemos a semejantes cifras Exacto Bueno Tan solo el año pasado Cuando estábamos En temporada de sequía Y de calor Veíamos Incendios que tardaban Hasta 15 20 30 días En poder sofocarse Y aplaudir la labor De los bomberos De la gente Que está arriesgando Su vida Tratando de sofocar Estos incendios Que están ahí A la par Codo a codo Con la misma gente Y viendo Cómo rescatan Es muy lamentable Es triste Vemos las imágenes Y hasta la desesperación De decir Híjole Cómo ayuda a la gente Cómo podemos apoyar Pero hablando aquí Particularmente en México Tenemos un 2024 Muy complicado O sea Se prevén Mira Sin agua Climatológicamente Climatológicamente Sin agua Este Y estamos entrando En enero O sea Ya febrero Pero inicios de año Con problemas de agua Algunos ya De las parcelas Y demás Con problemas De falta de riego Porque no hay suministro Ahora Viene la temporada De calor Sin agua Con sequías Y con incendios No sé en qué vamos a parar Entonces Pues mire Necesitamos que llueva Y que llueva más Que el año pasado Para recuperarnos Ojo Esta sequía No solamente México Está afectando Me estaba leyendo Un reportaje De la sequía extrema Que hay en Barcelona En España Buen día Coutemoc Óscar Buenos días ¿Qué nos tienes el día de hoy? ¿Cómo están? Muy buenos días Pues fíjense Personas Si evidentemente Lo que pide la familia Es que sí o sí Se haga justicia Y es que justo lo platicábamos Hace unos minutos Nos robaron la libertad De poder salir a la calle Tranquilamente Nos robaron la libertad De ir a la escuela Tranquilamente Nos robaron la libertad De caminar por las calles De nuestro país De manera tranquila Porque no sabemos Qué va a pasar Cuando salgamos a la calle Y que ya ni siquiera Es de noche Porque anteriormente Decíamos Hay que cuidarnos Hay que salir acompañadas Hoy por hoy Es a plena luz del día Oiga Este domingo Se llevaron a cabo Las elecciones del Salvador Un país Que podría hacer historia Con el resultado Que se mantiene Al momento En las casillas Y seguimos hablando De esta ola De violencia Que no cesa Vea estos rostros Que están en pantalla Y es que se acercan Las elecciones Más grandes de la historia Pero también Por Ciudad de México Aquí los tiene en pantalla Marcelino Ruiz En Guerrero José Alejandro En Veracruz Y Jaime Vera En Jalisco Platicarle que solamente Esto ha ocurrido En enero Pero iniciamos Febrero Y también Con otro asesinato Con Jaime Vera Oquidatos Vamos a ver este mapa Porque son los estados Manchados por la ola De violencia Por el crimen organizado Puebla Veracruz Oaxaca Guerrero Michoacán Estado de México Y Jalisco Son los estados Y también Guanajuato En donde más aspirantes Y candidatos Han sido asesinados Se acabó el tiempo Y allá En caso Ustedes decidieron Cuál es la historia Cuando quieren empezar La semana Y dije pues muy común Estar todo Para última hora Y es que Procraste Ahí estamos En todas las plataformas digitales Leyendo sus comentarios En el Facebook En Youtube Los que están conectados Por nosotros Así es Por aquí se encuentra Fernando Luis Alzola Que dice Muy buenos días Por mi parte El mejor de los éxitos En esta nueva etapa Para ustedes Cero laboral y familiar Que les vaya muy bien En su entrega noticiosa Y periodística En Azteca Noticias Y abrazos hasta Chile Porque si mal no estoy Él nos está viendo Desde Chile También desde Chimalhuacán Aquí más cerquita Marco Antonio Que pide que los saludemos Él está conectado En el Youtube Te mandamos un abrazo Marco Antonio A levantarse con ánimo Así es También está aquí Andrés Reina Que dice Buen día para todos Saludos Excelente inicio de semana Muchas gracias Igualmente para todos Los que nos sintonizan Desde ahorita Y a los que escribieron También los estamos Estamos leyendo Aquí en las plataformas digitales De hecho Vamos a una pausa Para platicar con ustedes Completamente en vivo En las redes sociales Estamos en redes No, aún no, ¿verdad? No, sí Ya, estamos Oaxaca, por cierto Abrazos Oiga, Nina subió un video El viernes De Shakira Contra Belinda Vayan a su Instagram Facebook A votar Hablando de la colombiana Que cumplió años Que celebró Después de varios años De estar celebrando Junto con Piqué Pero, ¿sabes qué? Ella sigue facturando Sigue haciendo millones Y hablar Pero, ¿y Taylor Swift? De que me hablas Bueno Eso sí es facturar Que bueno, Shakira Facturó con el amor Sí, también Y Belinda Está siguiendo los pasos Pero que todos dicen Y yo me sumo a eso La verdad es que Creo Creo que no le salió Como esperaba Dicen cada uno Y sus duelos Shakira de inmediato Miratronó Sacó la primer canción Bueno, después de su ruptura amorosa Cuatro canciones Parecía que ya la tuviera escrita, ¿no? Porque fue Al día siguiente Sí, o sea Bueno, Shakira es una más Monotonía Bueno, la canción Belinda saca esto Y muchos estaban como analizando El contexto Pero que Por ejemplo Lo sacó el treinta y uno de enero Y que sumando Lo veíamos De hecho el día viernes Que el tres más uno daba cuatro El día que se hicieron novios con Nodal Que por eso lo había sacado ese día Bueno, miles de interpretaciones Pero que sumando la cantidad De reproducciones En las primeras listas de música Del mundo Comparado con Shakira Pues no, no fue ni el dos por ciento Ni el dos Bueno, tardó un poquito Cada quien se toma su tiempo Sí Shakira escribe más rápido Belinda Va poco a poco A mí me parece fenomenal Que si se quiere desahogar Con una canción como sea Buenísimo Belinda Y que estaban esperando La reacción de Nodal A ver si ponía algo En sus redes sociales Y no hubo nada Señores y señores Por ejemplo Luis Luis Solea Dice que no le gustó La canción de Belinda Pero que el chisme fue bueno Claro, estuvo bueno Estuvo bueno La canción quizá no tanto Y tienes razón Pero hay gustos Gustos a gustos En gustos se rompen géneros ¿Qué más dicen por aquí? Eso es Exacto Eso sí es facturario en dólares Lo del Taylor Swift No inventen O sea, es una O sea, es otro nivel Empresario en todo sentido A todo le saca provecho A su nombre A la NFL A los conciertos Que mueven para allá O sea Está cañón Y que muchos decían Otro nivel Otro nivel Que no iba a alcanzar A llegar al Super Bowl Dijeron ¿Cómo de que no? Aunque tenga un concierto Un día antes en Japón Dijeron que sí iba a alcanzar A llegar Imagínate lo importante Que es Taylor Swift Para los Swifties Ahí en Estados Unidos Y en gran parte del mundo Que la embajada de Japón En Estados Unidos Dijo No se preocupen Si llega Ahora tiene un problema ¿Cuál? Igual ella lo resolvió Pero hasta donde Yo tenía entendido No tenía donde Estacionar el jet Tiene que buscar ¿En dónde? ¿En Japón o en Estados Unidos? Para poder estacionar El jet privado de Taylor Swift ¿Pero en Japón? No En Estados Unidos Ah, ok Cuando venga de regreso Mira, ojalá tuviéramos Ese tipo de problemas Happy Problems No sé qué piensan ustedes Pero bueno Happy Problems Seguramente se lo van a resolver 100% Que nos escuchan a nosotros Pero ven a Oto Ahí se le Bueno No sé Igual ella ya estamos ¿No? Nos cambiaron la pantalla ¿Por qué? Nos cambiaron la pantalla Vemos a Oto Ay, esto se me cae Me encantaría tenerlo aquí Ah, mira ¿Qué? El CEL Para poder leer aquí y acá Saludos desde Cuba Para Jesús Valdés Buenos días Guadalajara Rosa Domínguez Hay un Swifty por aquí Levante la mano Híjole Yo creo que te van a salir Hasta por debajo de las piedras Yo no soy Swifty No me disgusta Pero no soy Swifty Escucho dos, tres canciones ¿Alguien por ahí que nos vea? No me pregunten cómo se llaman Pero dos que tres sí Vamos a la seguir en la lista Nos estamos viendo Ah, muy bien Gracias, Luis Mira, buenos días Saludos desde Cozumel Dicen que el rosate va muy bien Ah, muchas gracias Muchas gracias para Moita Motita Motita Marijuana María Juana María Juana María Juana María Juana Qué bonito nombre María Juana Cambian la pantalla ¿Por qué no? Ah, bueno Lo de los toros Prohibido, prohibir Muchachos Saludos a Diego y a Lía Todos los días Susan está aquí Puntual con nosotros Siempre Que supongo que es la mamá De Diego y de Lía Dice Luis Núñez Saludos desde Cadereita de Montes, Querétaro No me pierdo sus noticias Antes de irme a trabajar Están hermosas Luis, mándanos un video Mira, tan sencillo como esto Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos Antes de irme a trabajar Y mánden saludos a sus familias Que están a lo mejor En otra parte de la república En otra parte del mundo Y nosotros lo ponemos Es más, si tienen algún familiar Que está saliendo de una enfermedad Pues celebremos juntos Si tienen a alguien Que va a presentar un examen También Vamos a rezar juntos Aquí todos se hacen juntos En Hechos Primero de Inés Somos una gran comunidad Quiero enviarle un saludo especial a Pequi Pequi Alonso Díaz Que está en Juejutla, en Hidalgo Felicidades Happy Birthday No ¿O qué? No, no sé si está cumpliendo Felicidades, ¿por qué? Oscar No, es que no dice felicidades Dice abrazos Hasta bolita y un saludo Bueno ¿Quién es de cumpleaños? Cinco Cuatro Shakira, créeme que no Volvemos a hacer contacto Con el hombre del amanecer Isidro Corro Adelante con tu reporte ¿Cómo estás? Buenos días ¿Se acuerdan ustedes del ganador De debut de caseta? ¿De acuerdo, Margele? Más o menos Pero ya es que resulta Que ya le está rompiendo En primera división Antes de irnos Estas son Las rapiditas Oigan Estamos hablando del amor Hay mucha consternación En redes sociales Los estamos leyendo Porque por ejemplo Alguien aquí pregunta Bueno ¿Y cuándo es gratis Para divorciarse? No Bueno ¿Por qué? Estamos en el mes